Oración de la Mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre hermoso, te damos gracias por este nuevo día que comienza. Te pedimos que nos des corazones valientes. Permítenos encontrar fuerzas y apoyo siempre en ti para aguantar con alegría todo lo que vivamos en este día. Todo lo que se nos enfrente en este día. No importa cuántas cosas malas pasen. Esperemos y creemos que todo saldrá según tu voluntad y el bien que tú has preparado para tu pueblo en la tierra. Porque por la fe, tu pueblo vence al mundo y finalmente por esa fe, vienen a nosotros quienes también pueden recibir algo de ti y levantar sus ojos a ti. El Dios de la verdad, justicia, salvación y paz. Permanece con nosotros en este día, Señor. Ayúdanos y bendícenos. Bendice a quienes tratan de ayudar donde hay necesidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Amén.